Y más allá de la identificación del cuerpo, hay algo que es la identificación con la familia. Así que es una asociación de los cuerpos, de los padres, de los hijos, de los hijos, de la familia. Y cuando tú te asocias solo con la familia, hay una limitación realmente en tu mente. Realmente tú deberías identificarte con 7 billones de personas en el planeta Tierra. Y tratarlos a todos como tratarías a tu familia. Y así que cuando comienzas a expandir tu mente, te das cuenta de que Cristo te está llamando más allá de este mundo. Para que te des cuenta de que solo hay uno de nosotros. Es solamente un truco de que hay 7 billones de nosotros. Pero realmente somos el mismo espíritu de amor. Y tenemos que escapar de este truco para así ser felices. Así que el Espíritu Santo debe convencerte para que tú aceptes de que eres algo mucho más de lo que tú creías que eras. Así que en estas sesiones de expresión surgieron muchos temas que sucedieron en estas sesiones. Hubieron bastantes temas. Hubieron bastantes temas. One major theme is there still is guilt and attachment associated with the biological family. Muchos de los temas que son los más importantes son los que se basan en culpa o asociación con los parientes, con la familia. Y esto involucra el apego a un rol familiar y esa necesidad de cumplir correctamente tu papel de rol en una familia. Y es importante destacar que el ego fue el que creó todos estos roles familiares y no el Espíritu Santo. Y el ego hizo esto para que tú te quedaras atorado en un nudo de culpa. Y la mente está atormentada, está todo el tiempo pensando, ¿cómo ser una buena madre? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo es ser un buen hijo? ¿Cómo ser una buena hija? ¿Cómo ser un buen hermano? ¿Cómo ser una buena hermana? Es como si estuvieras intentando alcanzar un ideal que realmente nunca lo podrás lograr. Porque la realidad es que tú eres espíritu y lo que debes hacer es justamente desaprender lo que tú has creído acerca de ti mismo. Y todas las personas de tu familia están contando contigo para que tú despiertes a lo que verdaderamente eres y les muestres el camino. Incluso si tú piensas en la historia del Buda, Siddhartha, el Buda, dejó el palacio, dejó su esposa cuando ella estaba embarazada, en el día en el que nació su hijo, Siddhartha se fue para encontrar la realización personal y la iluminación. Y todos nosotros estamos llamados a ir a nuestro interior y encontrar este ser verdadero. La mejor manera de bendecir a tus hijos y tu familia es vivir una vida honesta. Siguiendo la integridad de tu corazón. Y dejar que el Espíritu Santo expanda tu percepción de este mundo. Y de esta forma puedes ver al mundo como algo entero. Es una percepción holística. A excepción de la percepción ciega con unos tapabajos. Y la creencia falsa viene de esa necesidad de responsabilidad. Porque si tú no sigues esta necesidad del ego, no alcanzarás esta falsa responsabilidad. No estoy diciendo que tú debes dejar atrás tus responsabilidades como las tienes ahora. Estoy diciendo que tú reces al Espíritu Santo y le entregues a Él tus responsabilidades y que Él te muestre el camino. Por ejemplo, si tú tienes una deuda de millones de dólares que tú has acumulado o que tienes ahora en este momento. El Espíritu Santo no quiere decirte, vamos a pretender que eso no existe. Y vamos a tratar de olvidarlo. No, el Espíritu Santo te va a hacer justo trabajar, pero de una manera que tú puedas extender los milagros. Así que tu enfoque será el amor y el Espíritu Santo se encargará de la deuda. Es lo mismo con la paternidad. El Espíritu Santo viene a ti como una guía para la paternidad y darte a ti como un regalo. Así que el Espíritu Santo utiliza las relaciones que el ego ha creado para que tú vacíes tu mente de estos conceptos e ideas y otra vez expandir tu percepción del mundo. Puede ser lo mismo con cualquier cosa. Por ejemplo, este hotel. El hotel puede ser utilizado por el Espíritu Santo o por el ego. Y el ego y el Espíritu Santo tienen distintos propósitos. Si tú sigues al ego, sabrás que tendrás en este espacio estrés, miedo, preocupación y muerte. Si sigues al Espíritu Santo encontrarás que hay en este espacio perdón, felicidad, alegría y finalmente vida eterna. Son direcciones muy, 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 muy distintas. En las que te vuelves más ligero y más feliz. Porque realmente solamente tienes una sola responsabilidad. Y eso es aceptar la corrección en tu mente. Para lo que en esta era llamamos ego. O lo podemos llamar también pecado. O un error. La única responsabilidad que en verdad tienes es aceptar la corrección. No eres responsable del error. No tienes que tratar de entenderlo. No tienes que analizarlo. No tienes que diagnosticar nada ni nadie. No tienes que ni siquiera preocuparte de ninguna manera. Excepto en tratar de esconder el error. Cuando te está doliendo, está bien llorar. Si tú sientes que tienes emociones que te lastiman, es importante que salgan. No tienes que esconderlo. No tienes que esconderlo. No tienes que esconderlo. Porque incluso con esto el ego dice que no tienes amigos si expresas tu emoción. Y no vas a tener amigos si no lo expresas. Si tú dices lo que sientes, vas a perder a tu pareja. Todos tus hijos se van a ir si tú permites que tus emociones salgan. Pero esto es tan importante que realmente no se puede evadir. Es como limpiar algo que ha estado verdaderamente sucio. Al simplemente permitir que tus emociones salgan cada día. Y luego cuando salgan, es cuando te practicas la perdón. Y cuando las emociones salen, las emociones expresan, es ahí verdaderamente cuando estás practicando el perdón. Ahí es cuando tú le pides al Espíritu Santo, muéstrame otro camino. Estaba equivocado, por favor muéstrame la corrección. Estaba atrapado, por favor muéstrame la libertad. Y estaba triste, pero muéstrame la felicidad. Así que no se trata de evadir tus responsabilidades, sino más bien entregárselas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de todo. Incluso si es una deuda o cuidar a un familiar, va a estar bajo el control, bajo su control. Amén. 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 Amén.